A mi también, contando Pues que tú... me la plantas Hay dicho que te pasa! Se da pena a la gente! No es problema de la pena! Necesito calentar la voz! No tenemos que calentar nada por el momento! Y no te dicen que no es problema! ¡Manda! ¡Mañola! Es problema de derechos! ¿De derechos? De autor a mi gente que ahora el ser humano ¡DOMBARERONO! ¡NOS CAUCADO! ¡MACHEMOS! ¡NOS CAUCADO! ¡MACHEMOS! ¡NOS CAUCADO! ¡NOS CAUCADO! ¡MACHAMOS! 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 ¿Dónde va? No lo sé ¿Diepo que haces en la manchina? No sé, ¿a dónde iría? No te pregunto o no... ¿Cuál? ¡AH! ¡Gracias!